entrevista especial con José Antonio Mil. Buenos días a todos, qué placer saludarles en esta serie dedicada a recibir a los candidatos a la presidencia de la república. Radio Centro Elecciones presenta hoy a José Antonio Mil. Gracias a Toño Esquinca, Gabriel Escamilla, Gabriel Roa, Carlos Albert por acompañarme esta mañana. Soy Mariano Osorio, deseamos que tengan una mañana no solamente muy entretenida, sino muy bien informada. Radio Centro Elecciones, en cadena nacional, y Estados Unidos. José Antonio Mil, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días a todos, Toño, Gabriel, Gabriel. Nunca habías visto tanto bandolero reunido en una misma mesa. Muy intimidad, pero me da mucho gusto. Estoy muy contento de estar con ustedes. Gracias. El día de ayer en la Ciudad de México se vio colapsada una vez más por manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con representantes, curiosamente, de los estados de la república, Michoacán, Morelos, Oaxaca, y Guerrero, que tienen el más alto rezago educativo. Así es que tenemos, digamos, tres problemas básicamente. Uno, el de la falta de movilidad, este, natural de la capital, porque volvemos a sentirnos secuestrados. Dos, el que me parece más grave, que es la desatención de cientos de miles de niños en nuestro país, insisto, los más rezagados de todos. Y por otro lado, una falta de responsabilidad y cumplimiento ante la ley. Parece que a nadie le importa. ¿Cuál es, en términos muy específicos, José Antonio, sin rollos, sin rollos, tu propuesta para regular todo esto, que parece que son temas diferentes, pero que todos conviven? Y mira, al final, cuando uno habla de educación, piensa uno que hay muchos temas, y que podemos hablar de diferentes ángulos, y es cierto, pero hay solamente uno, que es que los niños aprendan, que los niños aprendan, y que les dan, que les demos instrumentos para que puedan salir adelante. Si nuestro sistema educativo funciona, nuestras hijas y nuestros hijos van a tener los mejores instrumentos para enfrentar los problemas que la vida les ponga por delante, y para sortearlos con éxito. Por eso es importante la educación, y por eso lo que vimos ayer nos preocupa, porque vemos maestros que están dispuestos a secuestrar a los niños en aras de la política. Son los que, por cierto, no aceptaron evaluarse. Y la evaluación no es para los maestros, la evaluación es para nuestro sistema educativo. Si nosotros vemos que los maestros no están teniendo la capacitación adecuada, hay dos momentos para capacitarse. La capacitación inicial, cuando se forman, cuando se preparan para ser maestros, y algo que hoy es cada vez más importante, la educación continua. El entorno va cambiando, la tecnología va cambiando, la forma de enseñar va siendo diferente, los problemas que enfrentamos son distintos, y eso nos obliga, no solamente a tener una buena capacitación inicial para los maestros, sino que la capacitación continua también funcione bien. Si nosotros empezamos a evaluar, y vemos que a los maestros les falta en alguna región, en alguna zona, los mejores instrumentos para que frente a los niños tengan el mejor desempeño, el que está fallando es el gobierno. Cuando se habla de la mafia del poder, yo creo que habría que pluralizar, porque hay varias mafias del poder. Aquí claramente estamos frente a una de ellas. Y es lamentable porque lo que está en juego es la educación de nuestros hijos. Bueno, hay solución a eso, hay una solución que tú tienes para esto que vivimos. Nosotros sí le estamos apostando a que el control de la educación, pero sobre todo el centro de la educación, sean los niños. Los niños y alrededor de ellos que trabajemos con los maestros para que tengan los mejores elementos de capacitación, pero que no podemos permitir que haya algún interés diferente de los niños frente a nuestro sistema educativo. ¿Por qué es importante? Lo que les enseñamos en la primaria, lo que les enseñamos en la secundaria, lo que les enseñamos en la preparatoria, los van a preparar para la vida. Cada día que se pierda educación, es un instrumento, es un elemento, es una oportunidad que no le estamos dando a nuestros hijos de salir adelante. Fíjense qué grave. Si en México no terminas la preparatoria, vas a vivir cinco años menos que, es decir, la terminas. Si de esta entrevista, si de este diálogo, nos quedamos solamente con dos cosas. El diálogo va a haber sido muy importante. La primera de ellas, para todos quienes nos están escuchando, el esfuerzo que tenemos que hacer como país para que México, todos los jóvenes, terminen la preparatoria y tengan una oportunidad de educación superior. Y la segunda, porque estamos en campañas que voten por mí. Pero el tema de la educación es absolutamente central. Y tan es importante que lo podemos medir en indiferencia de la esperanza de vida. Toño, ¿por qué le enseñas la lengua al candidato? Eh, yo no soy Albert Einstein y, y pues, eh, todo relativo, dice él, menos la educación que sí es absoluta. Miren, nada más, le estoy enseñando la lengua a los de ayer. No, 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 a otros. Pero, señor José Antonio Mido, usted tiene muchísima experiencia, eh, usted vivió un caso, pues, verdaderamente dramático en la economía mundial en el dos mil nueve, eh, su jefe era Carstens, usted estaba en otro partido político, pero yo le quiero preguntar algo que todos nos estamos preguntando, pero nadie nos ha sabido explicar, y yo sé que usted puede. Eh, ¿qué está pasando con el dólar? ¿Qué va a pasar en las elecciones? ¿Qué va a pasar con el Trato de Libre Comercio? ¿Qué, qué pasaría usted que conoce todo este ámbito y toda esta maquinaria de la macroeconomía, de la economía mundial? ¿Qué pasaría si dejamos de exportar, si nos queremos ser autosuficientes, si perdemos cualquier relación con el mundo? ¿Qué va a pasar en los próximos meses con nuestra economía? Mira, la pregunta es bien importante. En esta elección vamos a escoger dos cosas que vienen en paquete. Vamos a escoger una persona y vamos a escoger un programa, vamos a escoger una plataforma, vamos a escoger un conjunto de ideas. Y las ideas se van a convertir en programa de gobierno. Y hay programas de gobierno que dan confianza, que hablen la posibilidad de inversión, que le pueden explicar a los mexicanos y al mundo cómo vamos a crecer, que le pueden explicar a los mexicanos y al mundo cómo vamos a cuidar nuestras finanzas. Cuando hay incertidumbre sobre cómo vamos a cuidar las finanzas y qué vamos a hacer para crecer, eso se refleja en nuestro tipo de cambio. Nuestro tipo de cambio hoy refleja dos incertidumbres muy importantes. Una es la incertidumbre comercial. ¿Cómo nos vamos a relacionar con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos? Y otra incertidumbre es la incertidumbre electoral. ¿Cuáles van a ser las ideas por las que México le apuesta? Y hay ideas que preocupan, hay ideas que generan incertidumbre. Tú decías por solamente entrar alguna. En México es muy importante que tengamos seguridad alimentaria. Por seguridad alimentaria se entiende el que tengamos, todas las familias que nos están escuchando, la certeza de que van a tener que comer, de que van a tener con su esfuerzo capacidad de llevar comida a la mesa familiar, que es lo más fundamental y lo más importante. Eso es muy distinto que la autosuficiencia alimentaria. El hecho de que nosotros nos planteemos como objetivo que todo lo que vamos a consumir lo vamos a producir en México, desde el punto de vista económico, ecológico y de sentido común, es absolutamente absurdo. Si nosotros tenemos tierras que son buenas de invento, para el mango, ¿por qué las vamos a utilizar para hacer maíz amarillo? Si no es el mejor uso de esas tierras. Vamos a acabar con nuestras tierras, vamos a producir un maíz más caro, vamos a afectar a las familias en su bolsillo y vamos a asumir a la economía en una profunda crisis. No hay ningún país que le haya apostado por ese camino, que no haya enfrentado una crisis que al final afectó a nuestras familias. Hay que apostarle a la seguridad alimentaria. Pero la autosuficiencia como planteamiento, y no es un tema político, no es un tema de que se vayan a enojar en los mercados si les compramos o si les dejamos de comprar. Es un tema de que no tiene ningún sentido. Llevado al extremo la idea de la autosuficiencia, ¿por qué paramos en el país? ¿Por qué no le planteamos a la gente que siembre en su casa todo lo que va a consumir? Así de absurdo es. Llevado al extremo esa idea, y aquí es importante, no es que las ideas sean viejas o nuevas, es que las ideas son malas o buenas. Hay ideas viejas muy buenas, las mejores, las que permanecen en el tiempo, y hay ideas que son muy malas. La autosuficiencia llevada al extremo es como si nosotros le dijéramos a las familias, oye, de aquí en adelante solo puedes consumir lo que siembres en tu casa, y entonces vamos a tener un huerto familiar, y lo que no siembres en tu casa, eso no lo puedes consumir. Pero antes pensábamos en naranjas, en mangos y en melones, y hoy se habla de la marihuana. O sea, el cambio del mercado y el efecto que ese mercado tiene en el consumo nacional ha llevado el discurso hacia otro lado, ¿eh? Sí, y yo creo que ese es un tema bien importante de ver en ángulos muy diferentes, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con adicción, que tiene que ver con valores familiares, que tiene que ver con el tejido social, que tiene que ver con el riesgo de que esa sea una puerta de entrada, además a otro tipo de drogas, y eso también está en la boleta. O sea, si nosotros pensamos un poco, ¿por qué decimos los políticos que las elecciones definen el destino del país? ¿Por qué decimos que las elecciones tienen una importancia histórica? ¿Por qué es cierto? Porque vamos a escoger no solamente los siguientes seis años, porque vamos a escoger un rumbo, una forma de entender y de ver México, y un conjunto de ideas y definiciones en todo. Tú planteabas la economía, planteabas lo agropecuario, tú planteas seguridad y libertades, todos esos temas están en la boleta, y en todos esos temas hay un contraste muy importante. Para la economía familiar, la seguridad alimentaria es fundamental. Cuando yo estuve en Cedesol, el tema más importante para combatir la pobreza era asegurarnos, y estuvimos trabajando con todos, de que le llegaran a los a los consumidores, de que llegaran a tu familia, pues los bienes que quieres tener en la mesa, en los mejores precios posibles. ¿Y eso qué quería decir? Justo al revés de la idea de la autosuficiencia, quería decir que cuando en México no se producen manzanas, pues tuviéramos manzanas de todo el resto del mundo, para que no subiera el precio de la manzana. Quiere decir, al mismo tiempo que en México, que sí produce aguacates, nos aseguráramos de que nos los compraran en todas partes del mundo, para que los productores aguacateros pudieran generar empleo. Entrevistas exclusivas con los candidatos presidenciales. Gabriel Escamilla, bienvenido, Gabriel, buenos días. Buenos días, yo voy a decir varias cositas, la primera, sí te voy a hablar de tú ahorita que puedo, porque no sé más adelante pueda, la segunda, ojalá y te guste la entrevista demasiado, y esta retroalimentación en esta mesa, para que cuando te salgas no nos digas, no hombre, unos genios, y la tercera, muy importante. Esa agarró calle, ¿verdad? Muchísimo, demasiado. Esa agarró calle, la enorme, unos genios. Y la tercera, hace rato nos decías cuando entrabas que tenías nervios, ¿no? Que sentías nervios por estar en la mesa. ¿Hay nervios por llegar a la presidencia? ¿Hay nervios por la candidatura? ¿Hay nervios por las encuestas? ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento? Mira, te voy a decir, hay nervios por ser elocuente. Yo creo que esta campaña y esta elección es bien importante. Y todos los días quiere uno encontrar cómo poner en palabras que la gente entienda todo lo importante que es esta elección. Entonces, los nervios se dan en una campaña por por buscar la forma de comunicar, de comunicar algo en lo que tenemos una convicción profunda. Yo participo en esta contienda porque creo que a México le puede ir muy bien, porque creo que México tiene un gran destino, porque creo que México tiene enormes retos que tiene que resolver, tiene un enorme reto en pobreza, un enorme reto en seguridad, tenemos que hacer las cosas diferentes, pero también tiene grandes oportunidades. Somos una de las economías más grandes del mundo, llevamos creciendo treinta y cuatro trimestres de manera consecutiva, se han generado poco más de tres y medio millones de empleos. Entonces, hay mucho que consolidar, que podemos hacer mejor, y hay mucho que tenemos que hacer diferente. Y estoy convencido de que la mejor alternativa hacia adelante, de que esas mejores ideas que van a ayudar a nuestras familias a que les vayan mejor, son las que hemos venido planteando. Entonces, un poco el nervio de cada entrevista, que es una oportunidad, es cómo logra uno transmitirle esa convicción, esa emoción, esa certidumbre, de que México tiene un buen destino, y que México en esta elección puede escoger por una alternativa que le garantiza a nuestras familias y a nuestros hijos un mejor México del que recibimos de nuestros padres. ¿Te refieres a la tuya? Me refiero a la de todos. O sea, nosotros recibimos hoy un país de nuestros padres, y le vamos a entregar un país a nuestros hijos, y me refiero a mi propuesta. La propuesta que yo tengo, la que la que he venido defendiendo, es la que yo creo que le garantiza a nuestros hijos un mejor futuro. Gabriel Roa. Gracias, Mariano. Pepe Mitri, he venido a Grupo Radio Centro, Máximo Bien Ser Medios. Oye, dos preguntas muy sencillas. La primera, ¿tu mamá vive? Sí. Es de profesión maestra, ¿verdad? Es educadora. Si no mal recuerdo. Es educadora. ¿Qué te dice? Mira, ¿qué te dice tu mamá? De mi mamá varios aprendizajes. Mi mamá estudió educación especial, se especializó en dar terapias auditivas. Estudió la carrera ya con cuatro hijos, que tiene pues mucho mérito. Nosotros hemos planteado, como parte central de nuestra plataforma, el que le demos oportunidad a las mujeres, primero asegurarnos que terminen preparatoria educación superior. Pero hay muchas jefas de familia que no tuvieron esa oportunidad, a las que les quedamos mal nosotros. Tenemos que regresar con cada una de ellas, para buscar la manera de que terminen primaria, secundaria, preparatoria, y tengan mejores instrumentos para salir adelante. Ese de sol, trabajamos con 1.2 millones de jefas de familia, a las que les ayudamos a terminar primaria, secundaria, o preparatoria, y así reencontrarse con las oportunidades. Mi mamá me decía, entre otras muchas cosas, además del ejemplo de vida, de la vocación de servir, y de ver cómo ese servicio transformaba la vida de una niña o de un niño. Tu pregunta, dice, lo peor que te pueden decir es que no. Y así nos fue animando a que saliéramos adelante, a que enfrentáramos cada uno de los retos con la certeza de que el no ya lo teníamos, y que si le echábamos ganas podíamos lograr el sí. Oye, y la otra pregunta que te tengo muy rápido, ¿qué es el programa Avanzar Contigo? Mira, México es un país profundamente desigual, en el que tenemos muchos derechos, pero en donde la verdad es que muchos de esos derechos no se ejercen. Entonces la idea es que tuviéramos un programa que nos permitiera llegar a cada familia, platicar con ella cuál era su circunstancia, y ver cuál era el apoyo de gobierno que le ayudaba a resolver su problema particular, para poder acceder a los derechos. México tenemos el derecho a la educación, pero vemos niñas y niños que abandonan la escuela. Tenemos el derecho a la salud, pero veíamos jóvenes estudiantes que no sabían que tenían acceso al IMSS para tratársela. Tenemos el derecho a una vivienda digna, pero 12 millones de mexicanos viven en una casa que usa leña para calentarse. Entonces la solución no puede ser la misma para una familia que vive en una casa en donde se quema leña, que para una familia en donde el reto es continuar, por ejemplo, con una alternativa educación superior, con una beca en el extranjero. Entonces el gobierno tiene que cambiar la forma como se relaciona con el ciudadano, y tenemos que buscar la manera de que sea el ciudadano el que mande respecto del programa de gobierno, que no sea el gobierno el que diga qué es lo que vamos a hacer, sino que sea la familia la que diga yo ocupo este apoyo para poder ejercer este derecho que la constitución me da, sabiendo que si ejercemos esos derechos, eso nos pone el piso que nos permite no solamente soñar, sino alcanzar nuestros sueños. En la medida en que van pasando los días, se acerca la elección, el momento decisivo, está muy cerca de todos, pero se acerca también el mundial, Carlos Albert, y es un tema que está sobre la mesa de todos los mexicanos. ¿Por quién vas a votar y cómo crees que le va a ir a México de entrada contra Alemania? Y si acaso, ¿Quién será el próximo campeón del mundo, Albert? Vamos a ganar. ¿Qué vamos a hacer en el mundial? En el mundial. ¿En qué papel vamos a quedar? Nos va a ir muy bien. Sí. Y nos va a ir muy bien porque vamos a sobrevivir el grupo más difícil. Si uno revisa el grupo de México, la verdad es que de todos los grupos es el más complicado, no solamente por la presencia de Alemania, si uno revisa también a Suecia y a Corea, pues son países con contradicción y en algunos casos contradicción reciente. En el caso de Corea, lo vimos tener una muy buena gestión en el mundial del que fue anfitrión, pero si uno revisa las alineaciones de todos los grupos, el más parejo, en donde es más difícil, sobre todo segundo y tercer lugar, pero donde es más difícil el grupo, pues es el nuestro. Si sobrevivimos y vamos a sobrevivir, la primera etapa, vamos a haber probado que estamos hechos de buen material y vamos a acabar ganando este mundial. Vamos a sorprender en este mundial. Bueno, estoy sorprendido realmente. ¿Cómo va a dividir su tiempo? Justamente en el cierre de campañas cuando se tiene que decidir el futuro político de este país para los próximos seis años, por lo menos, llega un evento que acapara la atención. Sí. En todos los estratos sociales, en toda la república. Quizá haya gente que no tiene por ahí, como usted dice, una estufa, pero por ahí se las ingenian para buscarse y reunirse con una antenita y ver, este, qué va a ser el candidato mil cuando tenga que estar pendiente de un juego de la selección y al mismo tiempo. Y te voy a decir, y todos van a tener televisión, te voy a decir por qué. Hubo un programa que fue un programa muy exitoso y muy importante, en donde México cambió, y regreso al fútbol, que además vamos a ganar, pero México cambió. La tecnología a través de la cual se transmiten los programas de televisión. Antes se transmitían en una banda que se llamaba Analógica, que era una banda que consumía mucho espacio, ahora se traduce digital, pero nosotros necesitamos que la gente fuera capaz con su televisión de recibir esa señal digital. Entonces repartieron televisiones a más de diez millones de familias, que hoy les permite recibir esa señal por la vía digital y ser parte de esta transformación tecnológica, y en este caso, pues ver y tener cerca la experiencia de un mundial. Bueno, vamos naturalmente a interrumpir para ver los juegos, para tirar esa buena, esa buena vibra, pero vamos a seguir hablando en un momento bien importante. A la elección le quedan tres momentos, son bien interesantes. Un primer momento es este. Hablamos, dialogamos, discutimos en la plaza pública, en los eventos masivos, en los espacios masivos de radio y de televisión, para plantearle al electorado qué somos, qué queremos hacer con cada una de sus familias. Luego hay un segundo momento, la ley nos obliga a guardar silencio. Es una cosa bien interesante cuando uno la reflexiona. Guardan silencio las encuestas y guardan silencio los políticos, y nos piden que en familia reflexionemos qué queremos hacer con el país. Y luego hay un tercer momento que también es bien interesante. Por ley, es casi el único espacio donde tenemos que estar solos. Por ley, es de las pocas decisiones que tomamos que están protegidas por secrecía. Y es ahí, en conciencia, en el corazón, donde vamos a resolver qué queremos para el país, para los siguientes años, y qué queremos para nuestros hijos. Ahí se va a resolver la elección. Y que se resuelva exactamente, con conciencia y personalmente, porque no se vale votar porque mi mejor amigo va a votar por X, porque mi novia, etcétera, etcétera. Por lo que está de moda, por lo que se está diciendo. Sí. Por eso es tan interesante la arquitectura de una elección. Son ciento setenta y tres países en el mundo los que tienen elecciones. Hay algunos que no, los que son monarquías, otros son dictaduras. Pero de los ciento setenta y tres que tienen, todos tienen la misma arquitectura. Ninguno resuelve la elección por encuestas. Y todos tienen los tres momentos. Las campañas, algunos mucho más cortos que las nuestras. Por ejemplo, los españoles tienen campañas que duran solamente quince días. Debíamos aprender algo de ellos, porque la verdad es que campañas tan largas acaban siendo, yo creo, incluso fastidiosas. O sea, una buena iniciativa, ¿no? Si ganaras. Sí, sin duda. A ver, yo creo que tenemos que hacer política de forma distinta. Pues la forma como ya hacemos política en México. Oye, antes de que se vaya una idea que que dijiste hace un ratito, de los millones de televisiones que se dieron, tú sabes, Grupo Radio Centro tiene los mejores comunicadores, que hoy estás aquí sentado con ellos también, y algunos otros que están trabajando en este momento al aire. Radio Centro ganó televisión en el Distrito Federal. Entonces, nos halaga muchísimo de tantas televisiones, porque seguramente vamos a ser los número uno también ahora en televisión. Ya lo somos en radio, y ahora pues vamos por la televisión. Te voy a decir, una buena política de inclusión. Qué bueno que tengan hoy la capacidad de escuchar y de ver Radio Centro y el Mundial, con una señal digital de alta calidad y con mucha más variedad. De eso se trata al final de elección. Cada una de las ideas que propongamos van a impactar en nuestras familias. Ahí va. Ahí te voy. Ahí va, ahí va, listo. Porque hay una parte de mí que en este momento no se siente muy cómoda. ¿De mí o de mí? De mí con mí. Y siento que estoy hablando con un político. Y todo el, la estructura detrás. No, es futbolista. No. Ya me dio clase de a mí, del Mundial. Iba yo a ser jugador. Es locutor. Espérame. Es que toda la estrategia detrás del lanzamiento de esa campaña es que no se trataba de un político el lanzamiento de la figura de José Antonio Mitz, sino de un ciudadano que se subía a la estructura de un partido con el cual hay mucha gente que simpatiza y hay mucha gente que está muy enojada. Voy al centro de mi comentario y espero que esto pueda ser de utilidad para quienes nos están escuchando. Hay mucha gente que piensa o que sí da ya por descontado que efectivamente eres un hombre de mucha capacidad, que eres honrado, que tienes una familia espectacular con tu señora, con Juana, con tus hijos. Y sin embargo, cuando vamos más allá, muchas personas opinan que sin duda votarían por ti, excepto o porque traes al PRI encima, o porque hay personas alrededor de tu equipo, no todas, hay gente muy honorable y hay gente a la que hay personas que no les parece que sean muy honorables. Y pasa por el pensamiento de, pero a ver si fue dos veces secretario de Hacienda y estuvo en Cedesol y entonces vio la danza de los millones y viene el cuento este de la estafa maestra. De verdad no vio nada. Entonces todo eso confunde a esas personas que están muy decididas en que sí, eres el candidato mejor preparado, que tendrías que pararte en un debate desde un punto de vista distinto, técnico, claro, hacer tres knockouts, y eso no está pasando. O sea, parece que eso no pasa. ¿Qué le dirías a todos esos que en el país, y son millones, piensan, quiero votar por él, pero o voy a tener que votar por la segunda opción, o no, ni modo de volver a votar por el PRI? Mira, esta es una elección... Pero netéame. No, es una elección que es histórica, yo por eso acá estoy. La verdad es que era una elección que se veía bien difícil desde el principio, pues era una elección que sabíamos, yo sabía que iba a ser complicada. Y regreso a lo que tú dices, yo siempre he sido ciudadano y siempre he sido servidor público, y nunca había tenido ambición política. ¿Por qué le entré? ¿Por qué es importante? Porque podemos hacer diferencias, porque podemos ayudar, eso es lo que emociona de ser servidor público. Pero ese que quiere votar por ti, que le pesa la marca PRI. Que sepa que está votando por un ciudadano. Al final, y a eso iba un poco el comentario, nos van a preguntar a nuestros hijos, en esta elección, ¿por quién votamos? ¿Cómo les vamos a explicar que no votamos porque pensamos que era el mejor? ¿Que no pusimos su futuro? ¿Qué señal estamos? Fíjate lo que tú planteas. ¿Pero empeña algo a favor de la ciudadanía en este momento? A ese que está dudando. Por eso participé. Fíjate un poco lo que tú dices, el más honesto, no tengo duda. He sido, como muchos servidores públicos, sin ninguna duda, puesto al centro ese valor. Me he preparado, he dado resultados, no se puede acusar, y le entramos a lo de la estafa maestra, ni por acción, ni por omisión, cuando estaba yo en Cedesol, abrimos auditorías y suspendimos a más de cuatrocientos sesenta funcionarios que no habían hecho bien su trabajo. Entonces, lo que ponemos hoy sobre la mesa es un ciudadano con experiencia limpia, con trayectoria, y con la posibilidad de hacer equipo con las familias para que les vaya bien. De eso se trata de selección, no se trata de ninguna otra cosa. El presidente es el único de los tres poderes que descansa en una sola persona, y yo no tengo más compromiso que con México. ¿Ni aún cuando ganaras la presidencia? Solamente con México. Empresarios, apoyos económicos, acarreos. El poder legislativo depende de muchas personas de quinientos. El poder judicial se ejerce colegiado. El presidente de la república es uno, su responsabilidad es única, y en mi caso, y sin ninguna duda, y además avalado por toda esta historia de vida, no hay más compromiso que con México. ¿Hay quienes creen que a 30 días de que ocurra la elección, la elección ya está ganada? La elección se va a resolver el primero de julio en conciencia. Por eso es por lo que las campañas son importantes. Por eso es por lo que espacios como estos son importantes. Por eso es por lo que escuchar hoy aquí con ustedes a un ciudadano de buena fe, que no tiene más ganas que que servir, que no ha hecho en su vida más que tener el privilegio de ser mexicano y de trabajar para que a México le vaya bien. Esa es la emoción con la que participo en esta elección. Yo no te voy a sueltar mucho con esto, porque me importa mucho saber quiénes te rodean, con quién gobernarías, pero antes le damos la palabra a Toño. Señor José Antonio Mid, acerca de lo que hablaba Mariano y de todo esto, del peso del PRI que trae detrás, porque usted ha pertenecido, como ya lo sabemos, a otro partido, en otros sexenios. De hecho, trabajé con todos, pero nunca he militado en ningún partido. Perdón, partidos en turno. Bueno, he trabajado con todos y para todos. Y entonces, en este aspecto, yo creo que hay hay muchas partes en la elección que hay personas que quizá tenían diez años cuando José Antonio Mid estaba trabajando ya para las finanzas, etcétera, y va a ser su primera votación. Retomando un poco lo que decía Mariano, aquí vienen dos cosas. ¿Cómo podría usted hablarle a los jóvenes que que desgraciadamente se están dejando guiar, y lo veo muy tristemente y digo desgraciadamente porque se están dejando guiar, por todo lo que los están manipulando, es decir, no conocen la historia de México, no saben lo que pasó en dos mil nueve, si ahorita van a votar apenas a los dieciocho años, pues hagamos cálculos, ¿No? En el dos mil nueve, no les importaba la política, no les importaba la economía, no les importaba nada. Entonces, eso me preocupa por un lado, de cómo hablarle a los jóvenes, y cómo sobre todo, José Antonio Mid canaliza esta energía, canaliza lo que está haciendo, pero desde manera propia y personal. Tiene alguna, no sé, disciplina diaria para pedirle a Dios o a a quien sea, y decir, ayúdame a saber lo que voy a decir, ayúdame a a traducir también las palabras de una manera, a quién, cuál es la la disciplina de José Antonio Mid para cada día, y cómo le hablaría a los jóvenes que apenas van a votar. Mira, voy de atrás para adelante, soy católico, soy practicante, y sí rezo todos los días, y pido efectivamente que se haga la voluntad, y pido elocuencia, y pido que me acompañen en el día, en el día a día. He trabajado mucho con los jóvenes. Si uno revisa un poco la trayectoria solamente en estos años. Teníamos un chorro de retos interesantes. Uno de los retos que teníamos que eran, yo creo que fascinantes, aquí hablamos, y de nuevo la elección, ¿Qué quiere, qué espera la gente de nosotros? Espera que le ayudemos en la salud cuando les falta, espera que les demos mejores oportunidades, que trabajemos para que las viviendas tengan mejores características. Uno de los retos más importantes era el tema de seguridad, de salud. Bueno, siete millones de estudiantes en México podían ir al IMSS a tratar su salud, la mitad no lo sabían. Sabíamos cuál era la salud de los que sí sabían, y sabíamos entonces que habían más o menos treinta mil jóvenes cada año que estaban teniendo que pagar de su bolsillo las cirugías porque no sabían que podían ir al seguro social. Fuimos por todos, hablábamos con cada uno, les dimos su número de seguridad social. Cuando trabajamos en Cancillería, trabajamos para que tuvieran becas, aquí, y la oportunidad de tener becas también fuera. Cuando trabajamos en Cedesol, nos tocó encabezar todos los institutos de la juventud, y trabajar y entender cuáles eran sus retos, y tuvimos aciertos y tuvimos errores. Con cargo a los temas de Carlos, echamos a dar un programa que se llamaba Fútbol por la Inclusión. Pensando un poco en el tema de los ninis, veíamos jóvenes que habían dejado la escuela, sabíamos quiénes eran, y nos planteamos, como dices, tu nombre, unos genios, vamos a motivarlos con el fútbol, vamos a irlos a buscar, les damos clínicas, los regresamos a la escuela, el que gane un torneo en la Ciudad de México, en ese torneo, los mandamos incluso a jugar fuera un mes, estuvieron jugando en España. El programa estaba re bien pensado, hasta que llegamos a buscar a los jóvenes, y nos dimos cuenta que no había ninis, que no hay jóvenes que no estén ni estudiando, ni trabajando. Cada joven que había dejado la escuela, estaba haciendo su máximo esfuerzo por salir adelante. Estaba trabajando, estaba buscando cómo sobrevivir, y necesitaba, no un incentivo por la vía del fútbol, sino un acompañamiento por la vía de una beca, una atención a su familia, un programa de transporte público, un reto de seguridad, mejores instalaciones en sus escuelas, para que sean más motivados. No hay manera, eso no resuelve el problema, lo que tenemos es que darles oportunidades, y a veces para darles oportunidades, hay que dar dinero, hay que dar una beca, para que puedan terminar la preparatoria, pero el objetivo central es que terminen la preparatoria. Entonces, ha habido un diálogo permanente con los jóvenes, que están, primero, muy involucrados, para los que esta elección es fundamental, porque son las que la van a vivir, este es su país, es el país que ellos van a transformar, y en ese diálogo con los jóvenes, ha habido oportunidad de hacerlo, desde el punto de vista de las becas, desde el punto de vista de los centros de poder joven que echamos a andar en todo el país, desde el punto de vista de su atención de salud, y no tengas duda, Mariano, con las mejores y con los mejores. Dame un segundo, Gabriel Roa. Oye, Pepe, una pregunta directa, ubícate, así en un tema, diecisiete años, un chavo a punto de cumplir, se los cumplió, tiene su INE por primera vez, llega al módulo, le dan su boleta, y le dicen, a ver, aquí está tu boleta, se va a meter en ese instante al módulo, y va a escoger a uno de todos. ¿Por qué te tendría que escoger a ti? Porque soy el mejor, porque soy el más preparado, porque soy el que tengo más experiencia, y porque soy el que tengo más honorabilidad en mi trayectoria, en un momento no es importante, porque soy con el que van a hacer equipo, y ese joven de diecisiete años está preparando, está estudiando, sabe que eso vale la pena, reconoce en la contienda, al que también se ha preparado, al que también ha estudiado, al que tiene el conjunto de valores, en donde le gustaría verse reflejado, al que puede decir, ese cuate estudió, ese cuate ha chambeado, ese cuate hizo un esfuerzo para llegar a donde está, a ese cuate no le regalaron nada, y ese cuate llegó por la vía de trabajar, de esforzarse, de comprometerse, de hablar con la verdad, de cumplir, de integrar buenos equipos, de hacerlo con gente limpia y honorable. Tengo en la línea a Ricardo Sánchez, el mandril, nuestro compañero conductor, no no hagas esa cara, así le decimos de cariño, es un muchacho muy inteligente y muy agraciado. Tenemos un solo hijo. Somos el único grupo en tener una estación en Los Ángeles con una cobertura tan amplia como esta, y el mandril está al aire, te está escuchando José Antonio Meade, mandril, bienvenido, buenos días. Gracias, gracias compañero, señor José Antonio Meade, agradecemos mucho también acá de este lado de la frontera. Muchas gracias de Radio Centro noventa y tres punto nueve, que cubre aquí pues gran parte de cuarenta y seis estados en los, aquí en los Estados Unidos. Tenemos algunas de las preguntas que pues bueno, cuando supieron que íbamos a tenerlo, y pues bueno, quisiéramos aquí una de las principales, ¿cuál sería la postura sobre el muro que quiere construir el presidente Donald Trump, y que quiere que México sea quien lo pague? Si usted llegara a ser el presidente de los Estados Unidos, ¿cuál sería su postura en referencia a esta situación? A ver, absolutamente no hay manera bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo, pero a quienes nos están escuchando allá, que sepan que vamos a trabajar con ellos, que donde vea nuestra bandera, va a haber protección y apoyo, y lo saben porque hemos trabajado juntos, y ese trabajo decía Mariano al principio, un poco sin rollo, todo mundo dice que tenemos que defender a nuestros paisanos allá, ¿qué quiere decir defenderlos allá? ¿Qué esperan de nosotros? Esperan diálogo político con los alcaldes y con los gobernadores para que tengan una licencia de manejar, esperan que trabajemos para que sus hijos puedan pagar la misma colegiatura que paga un residente, esperan poder ejercer con libertad su profesión, ese trabajo, ese diálogo, lo vamos a comprometer todos los días con cada comunidad migrante para juntos lograr cerrar la brecha y la distancia entre el migrante y el ciudadano, vamos a trabajar para que ningún muro, ni siquiera el muro discursivo, nos impida trabajar para que esos derechos, para que esa distancia, para que ese muro que hoy viven los migrantes, no tiene que construirse un muro físico, hoy hay un muro entre los migrantes y los ciudadanos que tenemos que trabajar todos los días por romper, un muro y estamos del otro lado de ese muro cuando el migrante no tiene una licencia, usa un coche y pone en peligro su vida y la integridad de su familia, un muro que el migrante tiene todos los días cuando se enferma y por ser migrante no tiene una ventanilla de salud, estará esa ventanilla de salud, un muro que tienen que cruzar porque tienen un dinero que le quieren mandar a su familia acá y que tienen miedo de hacerlo porque no tienen los mejores instrumentos para que no los coyoteen o para que el dinero les llegue completo a sus familias, ese es el muro que todos los días se enfrenta el migrante y ese es el muro que tenemos que derrumbar y lo vamos a hacer trabajando con cada uno de ellos. He servido Mandril, un fuerte abrazo para ti y todos nuestros amigos en Los Ángeles. Muchas gracias, les agradecemos. Saludos, Madrid, hasta luego. No, Madrid, no. Mandril, Los Ángeles. No, no, Mandril. Mandril, Mandril, Mandril. Pero que he llevado, ¿no? Todavía no es presidente. Y ya le están poniendo todos a la línea. Y no sabes cómo le dice a Carlos y a los Gabrieles y a ti. Y a ti. Y a ti. ¿Tú qué llegaste con la lengua de fuera? Señor Don Toño y señor Don Ganó, imagínate. No, 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 no. Pepe, la, la, yo, yo estoy muy concentrado en este gran público. Espera, Mariano, si me permites, nada más para hacer, para recalcar algo de lo que habíamos preguntado hace un momento, todo lo que está trabajando, es que yo creo que sí vale la pena enfatizar en esto y que usted lo debe de enfatizar por este aspecto de la percepción y todo lo demás. Todos los años que ha trabajado para el gobierno de México en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, etcétera, no ha tenido ni ha pertenecido a un partido. Nunca. Ahora pertenece bajo la papeleta que hay que tener. Ahora estamos haciendo, estamos haciendo equipo. El PRI suma y escoge a un ciudadano para hacer equipo en esta elección. Que no es PRI. Que no es PRI. Y usted no es PRI. No soy PRI. Pero déjame hacerte una reflexión un poco más amplia, porque muchos de que nos están escuchando tienen un pariente, padre, una madre, un tío, un primo, que ha trabajado en el gobierno, que ha militado en un partido y del que se sienten orgullosos. Y en esta campaña yo sí he hecho un esfuerzo muy particular de defender al servicio público y de defender a la militancia. En todos los partidos hay gente buena y hay gente mala. Y yo quiero hacer equipo con la gente buena y quiero que la gente mala esté fuera de la política. Pero sí quiero decir con claridad, hay gente buena. Hay gente buena y mala en todos lados. En todos lados, pero hay que echarle porras a la gente buena. Y hay que reconocer que la hay. Nada ha sido más duro, yo creo, y más peligroso para México que el que nosotros nos dediquemos a hablar más de la política. Porque México necesita a esos jóvenes. México necesita que esos jóvenes se den cuenta que el servicio público es un servicio público que puede ser honesto. Es un servicio público que les puede dar la gran satisfacción de sentir que pueden hablar. Déjame platicar solamente una anécdota. Cuando era yo secretario de Desarrollo Social, me tocaba coordinar una empresa que se llamaba Diconsa. Y la anécdota tiene dos elementos. Diconsa lleva el abasto popular, el frijol, el maíz, la harina, a las comunidades más remotas. En Diconsa teníamos en la plantilla 40 mulas. Y ninguna de esas mulas era ni el secretario ni el director general de Diconsa. Eran mulas. Porque había lugares a donde solamente podíamos llegar por mulas. Y había un servidor público que se levantaba a las 4 de la mañana con la mula y que llevaba a través de un puente colgante a una comunidad aislada, el maíz y el frijol. Y regreso a lo de la coordinadora. La coordinadora asfixió a Oaxaca en un movimiento en donde deja tú poner en peligro la educación de los niños. El bloqueo implicó que en algunos lugares de Oaxaca se quedaron sin comida. Y otra vez los servidores públicos en la brecha, a las 4 de la mañana, con un transporte aéreo, de la forma que fuera necesario, llevaron abasto popular a lugares que se habían quedado sin comida, con cargo al bloqueo, que habían hecho con violencia algunos machos. Ese es el servicio público que hay que dignificar. Lamentablemente parece que a estas alturas eso cuenta poco. Y digo, de verdad, con mucha tristeza que lamentablemente sí lo creo. Pero déjame decirte y regreso a la intimidad de la boleta. Yo creo que no. Yo creo que después de escucharnos en un programa como estos, la gente va a decir, sí, es cierto. Mi primo es uno de sus servidores públicos que trabaja en Diconza o en Liconza o en el Correo o en la Policía o en el IMSS o en el Issste. Y yo estoy orgulloso de que todos los días se parte el alma para ayudarle a uno de sus vecinos, a uno de sus paisanos, a alguien de su comunidad. Cuando uno voltea a ver las encuestas, se pregunta, bueno, y dónde está el PRI cuando se le necesita. Todo mundo pensó en algún momento que la famosa maquinaria se iba a echar a andar en algún punto y hoy parece que todavía no aparece. Así es que creo que ese es un, ese es un llamado. Pero ¿sabes qué, Mariano? Porque. Todo esto que estás diciendo. Pero no nos hemos dado cuenta. Es una campaña que es diferente porque es una campaña corta. Es una campaña de noventa días para la presidencial, de sesenta días para los gobernadores y de treinta días para los candidatos locales. Bueno, yo lo que viene desde hace dieciocho años haciendo campaña. En realidad, güey. Y ya saben. Y sigue haciendo campaña y no seguirás. Pero estamos, estamos en la campaña. Déjame ir al grano. Sí. ¿Cuál es tu idea más importante? ¿Cuál es tu idea estrella? Tú dices que eres el más chingón. ¿Cuál es la más fregona de todas tus ideas a aplicarse en caso de que seas presidente de Arranquita? Que vamos a trabajar con las familias para que junto con ellas veamos qué necesitan para que les vaya bien. Tradúceme eso, tradúceme eso. Que vamos a hacer un gobierno en donde las familias manten, en donde las familias estén por delante, en donde el ciudadano esté al frente. ¿Qué equipo te acompañará? El mejor. Las mejores mujeres y los mejores hombres. Ustedes conocen a muchos. Pero ¿quién es el mejor? Es decir, ¿tiene que ser del mismo partido o hay pluralidad? A ver, yo fui un ciudadano. Yo fui secretario de Estado cinco veces y no participé en un partido. Y ese es un buen ejemplo. Uno puede participar en partidos y ser muy bueno, y yo creo que eso es bien importante recalcarlo. Pero ¿a quiénes queremos? A los mejores. ¿Puedes ganar? Sin duda. Sin duda, absolutamente convencido, o no hubiera participado. Y puedo ganar, no solamente porque soy el mejor, porque estoy convencido de que soy el mejor. Puedo ganar porque esta elección va a ser una elección sobre el futuro o el pasado. Y cuando uno piensa en cómo quiere que sea México, le va a apuntar al futuro. Cuando te invitaron, ¿pudiste decir que no? Siempre puedo decir que no. Y me hubiera arrepentido toda mi vida de sentir que en esta elección histórica me hubiera yo rajado solamente por pensar que es una elección difícil. No hay forma de rajarse a estas alturas, Carlos Alberto. Señor Mitt, durante su campaña usted propone siete compromisos por la nación. Uno de ellos es la educación de excelencia para nuestros hijos. ¿Qué lugar ocupa el deporte en esta, en este renglón específicamente? Porque yo considero, siendo una persona que ha vivido en el deporte, para el deporte durante cerca de sesenta años, que es fundamental en la educación, inclusive a veces más que alguna ciencia, la impartición de la educación física y el deporte. ¿Qué lugar ocupa para usted? Estoy absolutamente de acuerdo. Cuando hablamos de educación de calidad, esto tiene que tener tres elementos. Tiene que tener idiomas, inglés, tiene que tener tecnologías y tiene que tener deporte. Tenemos que tener activación deportiva en todas nuestras escuelas. ¿Por qué? Habíamos dicho al principio que la educación nos daba instrumentos para salir adelante, que nos daba herramientas para ser exitosos. La activación es uno de los elementos que nos ayudan a ser exitosos. En México hay cuatro delitos, cuatro enfermedades que explican el ochenta por ciento de los problemas de salud que tenemos en el país. Cáncer de mama, cáncer de próstata, que si se detectan a tiempo y es un tema muy importante, vamos, o tienen una mucha mayor posibilidad de resolverse de manera exitosa. Pero los otros dos son diabetes e hipertensión. Con un cambio de vida que empieza en la escuela, es probable que logremos abatir las dos, la diabetes y la hipertensión, que hoy son casi algo a lo que estamos fatalmente condenados. Si nosotros logramos una activación deportiva en la escuela y cambiamos esos hábitos, podemos tener la primera generación de mexicanos que no esté condenada a tener una edad adulta con el reto de la diabetes o de la hipertensión. Y no sólo eso, vamos a generar un mejor grupo de talento, vamos a generar historias locales, vamos a generar sentido de pertenencia, vamos a generar sentido de comunidad, vamos a enseñar valores, vamos a enseñar a trabajar en equipo, esto es, el deporte sin duda es una de las herramientas que nos va a ayudar a que seamos mejores en la vida y a que la disfrutemos más y a que la disfrutemos en salud. La educación de calidad, en consecuencia, tiene un ingrediente fundamental en la activación deportiva. Podemos esperar entonces que dejara de ser un tema de oferta de campaña y se convierta en parte de nuestra cotidianidad, la práctica del deporte. Todo. Si nosotros tenemos una política de activación deportiva, vamos a reconstruir tejido social y eso nos va a ayudar en la seguridad. Vamos a tener mejores hábitos de vida y eso nos va a ayudar en la salud. Vamos a tener un mayor sentido de cohesión y de comunidad y eso nos va a ayudar a que la vida en comunidad tenga mejores espacios de todo tipo. Uno en el deporte va a conocer a un socio, va a conocer a alguien con el que puede emprender, va a conocer a alguien con el que puede hacer equipo y va a enseñar por la vida del deporte que tiene esos valores y esas cualidades. Esto es lo que hagamos nosotros en la activación deportiva en la escuela, nos va a acompañar toda la vida y va a hacer que la vida de cada uno que se activó sea mejor, pero la vida del país en su conjunto tenga mejores elementos de éxito. Gabriel Escamilla. Yo quiero hacer 30 segundos con me, ¿se puede? Sí, listo. Si hay una pregunta que no sepas, tocamos la chicharra. Y el auto se queda con nosotros. ¿O opinión acerca de la tercera edad? Mira, casas de día, mentores, oportunidades de emprendimiento y salud. ¿Tu mayor miedo? No echarle suficientes ganas, no ser elocuente en términos de lo que decíamos ahorita en la mañana. Y yo creo que ahí vamos, ahí vamos a darle a la elocuencia. ¿Tu mayor defecto? Pues debo de tener mucho eso de eso, te refiero a Juan ahora que la veas y yo que te pueda hacer una lista larga. Muy bien, ¿tu más grande virtud? El trabajo y la honestidad. ¿Tu momento más embarazoso? He tenido también muchos, bueno, empezando por ahora que casi me caigo de la silla y que tuvimos que, yo te diría dos, el resolvido y el sillazo. Pero en descargo, bien resueltos los dos. Muy bien. Haciendo planas y el susto de los candidatos que tenemos enfrente. ¿Tu llanto más fuerte? La pobreza. ¿Tu figura política a seguir? Yo creo Carranza, que en un momento bien difícil para el país, supo convocar a las diferentes fuerzas, meterlos a la institucionalidad, y enseñarle a México qué será la vía para transformarse. Ya me lo acabo, me faltan trescientos. Ya me lo yo mero. Sobre la gente pobre. Inaceptable. México tiene la capacidad de abatir la pobreza extrema. ¿Y el precio de la canasta básica? Es lo que tenemos que trabajar. Al final del día, la pobreza implica no tener suficiente dinero para cumplir o para comprar esa canasta básica. Y eso quiere decir que trabajemos en las dos direcciones, en la dirección de mejorar el ingreso, y en la dirección de mejorar por la vía, de ir trabajando en todo esto, la seguridad alimentaria, de acercar consumidores y productores, y hacer más accesible y mejores condiciones para los productores. ¿Salario mínimo? Tiene que incrementarse, muy por arriba de la línea de bienestar. ¿Inseguridad? Tenemos que que lograr recuperar paz y tranquilidad, y es la primera obligación de un gobierno. ¿Feminicidios? Implica intervenciones desde la familia, señal de que algo se nos está descomponiendo a nivel de valores, no solo hacer justicia en cada caso, sino intervenir en la familia, en la calle, en la escuela, en las universidades, para recuperar una cultura de valor y de respeto. ¿Falta de empleo? Algo con lo que vamos a terminar, por la vía de construir oportunidades, incluyendo la del emprendedurismo. ¿Y esta entrevista? Extraordinaria. ¿Qué querías que te dijera, Gabriel? ¿No me hicieron una mejor ayer? No, no, hombre. Bueno, pero ya es que, Gabriel, ¿eh? Me pregunté si Chivas lo dedica y me dijo... Pumas. Gabriel Roa. Felicito. Ahora sí te hablo de tú. Aquí hay una de las Chivas, mira, que quiere hablar. Pepe, yo soy Chiva de corazón. Oye, Pepe... Delicio mi hijo también, ¿eh? Entonces tenemos disidencia en casa. Uno de julio, son las votaciones. Gana Pepe Meade. Uno de diciembre de dos mil dieciocho tomas posición como presidente de la república. ¿Qué papel va a tomar Juana? Tienes una bola de cristal, ¿o qué es lo que estás hablando? No, no, sí. Mira, Juana siempre ha sido una mujer de causas. Juana, yo estudié economía con ella, estudiamos, estudiamos una maestría en administración, y descubrió que su vocación, o que sus vocaciones, porque uno en la vida tiene muchas vocaciones, era el voluntariado y las artesanías. Juana no importa qué haga en su vida, y no, y lo que ha hecho en los años recientes siempre es eso. Siempre ha sido sin ningún afán diferente. De darle causa a los temas que son importantes, ha dedicado su vida al voluntariado, y ha dedicado su vida a México por la vía de algo que habla mucho de nuestra identidad, que nos mueve al respeto y a dignidad, que es el trabajo por la artesanía. ¿Cómo vives? ¿Cómo es tu casa? ¿Cuántas recámaras tienes? ¿Vives en una mega mansión así blanca? Ya llevo viviendo, mi historia inmobiliaria, es una historia, es una historia sencilla, y compramos un departamento, cuando regresamos del doctorado nos ayudaron mis papás, vendimos el departamento para comprar la casa, la casa de todos ustedes, un día hacemos la entrevista a las escrituras, y ahí vivo desde el dos mil dos, compramos el terreno de junto a la casa, y hicimos una ampliación. Ahí vivimos, la verdad, muy contentos, en un en un rumbo que nos era muy familiar, vivimos muy cerca de la que era casa de mi abuelo, que ahora es casa de mis papás, y y disfrutamos, y yo disfruto plenamente mi vida en familia. Nuestra vida ordinaria es una vida de de salir a caminar, de ir al cine, de 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 disfrutarnos en la casa, y de disfrutar los espacios de convivencia. Yo hoy, y les agradezco mucho en este en este espacio, a mis hijos, a Juan, a mi esposa, del entusiasmo con el que han participado, no solamente de este proceso, sino de una vida de servicio público. Los servidores públicos no reconocen horarios, implica un gran compromiso, y yo hoy me siento muy orgulloso de de ver en mis hijos esos valores, pero sobre todo, me siento profundamente agradecidos porque la verdad son a todas. En el plan de sin rollos que planteamos hace un ratito, ¿qué es lo que te desespera quizás un poco que la gente no ve o no nota de un probable gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Morena? ¿Qué es? La pregunta va exactamente por el lado contrario, desde donde siempre se plantea. Mira, hay tres. ¿Qué no ve la gente? Hay tres elementos que que preocupan, y que yo creo que sí, sí son elementos sobre los que hay que reflexionar. Preocupan las ideas, no por viejas, por malas. ¿Cuál especialmente? Seguridad. A ver, aquí platicamos de la importancia de que tengamos mejor investigación para que haya consecuencias cuando se viola la ley. Tres cosas tenemos que hacer para recuperar la seguridad, la tranquilidad en México, prevención, disuasión, pero sobre todo, que cada denuncia que nos hace se investigue, y que cada investigación resulte en una consecuencia. Bueno, frente a eso, el planteamiento Andrés Manuel es amnistía. Como si en México nuestro problema fuera que se aplique en exceso la ley. Imagínate sacar a los criminales de la cárcel y regresarlo a la comunidad a la que le hicieron daño. Imagínate plantear, frente al huachicoleo, frente a la distorsión, frente al cobro de piso, frente al homicidio, frente al secuestro, que la alternativa es el perdón. Eso, eso implica el que no estuvo dispuesto a poner al centro del esfuerzo de seguridad a las víctimas. Y ha habido casos muy emblemáticos. Ideas. Compañía. La coordinadora, Nestora, Napoleón Gómez... ¿Avanzó lo de Nestora lo que denunciaste? Sí, bueno, es que yo no denuncié a Nestora. Yo cité factualmente que Nestora había sido imputado por secuestro. Y consta en los expedientes, es público. Yo a quien denuncié es a quien la quiera ser senadora. ¿A qué señal le mandas tú a las víctimas donde una gente que fue imputada por secuestro, una gente a la que se le confió una labor de cuidado, abusó de esa confianza, y está imputada por secuestro? Mi problema no es con Nestora. Mi problema es con quien la quiera ser senadora. Napoleón Gómez Urrutia fue encontrado culpable por un tribunal civil de haber desviado recursos que eran de sus trabajadores. 55 millones de dólares. Entonces, preocupa a la compañía. Y yo te diría, lo que más preocupa es la actitud. Una actitud de poca tolerancia, una actitud que no acepta la crítica, una actitud que critica a nuestras instituciones, a la corte, al congreso. Se ha comportado bastante mejor en esta campaña. Fíjate que no. De repente hay esa impresión en la narrativa. Pero si uno revisa un poco qué es lo que ha venido diciendo. El general secretario de la defensa es un matraquero. La suprema corte de justicia nunca le ha entregado un solo beneficio a este país. No acepta entrevistas. Cada vez que un entrevistador está en desacuerdo con él, pues ha sido denunciado. Todos vimos cómo levantaba el dedo frente a los entrevistadores que se atrevían a cuestionarlos. La verdad es que el que no ha demostrado en estos últimos 20 años, en donde ha pasado de todo, aquí hicimos un poco un recuento. México ha tenido crisis, inseguridad, pandemias, ha tenido incluso sismos. Yo les preguntaría a ustedes que recordaran una sola instancia en los últimos 20 años, en donde Andrés Valero había dicho, yo por esta causa sí me la rifo. Yo aquí sí estoy dispuesto a decir que sí. Yo aquí estoy dispuesto a levantar la voz y a llamar a un trabajo por México. En los últimos 20 años, ni Andrés Manuel ni su expresión política ha votado en favor de nada. A ver, de los programas sociales, de la reconstrucción por el sismo. Entonces, ¿qué preocupa? Las ideas, la compañía y la actitud. Y los tres son, yo creo, elementos que deberían de llamarnos a reflexionar. Son rapidísimo. Todos estamos en una etapa de enamoramiento y todos van a venir a decir lo mismo a esta mesa. Van a estar los cuatro candidatos aquí. ¿Por qué sí creerte a ti? Mira, pues son 20 años de historia, en donde siempre se me ha escuchado hablar con la verdad, en temas fáciles, en temas difíciles, en donde siempre se me ha visto actuar del lado correcto, actuar con limpieza. A mí a los 33 años me hicieron director de Banrural. Banrural era un banco que tenía severos problemas empezando por el de corrupción. Era un sistema de bancos rurales, eran 13 bancos. A mí me nombran en mayo, en diciembre se estaba cerrando el banco. Siempre se me ha visto actuar con convicción, en favor, no solamente de la honestidad y del cumplimiento de la ley, sino en favor de proponer soluciones que ayuden. Esa solución que se propuso, la de la financiera que cumple 15 años este año, pasó de prestar dos mil millones de pesos a prestar más de 70 mil. Fue una buena solución para el campo. En desarrollo social, dos millones de pobres o dos millones de mexicanos abandonaron la condición de pobreza extrema. Claramente nos falta mucho, pero el cambio de la estrategia, fue un cambio de la estrategia que nos dio mejores resultados. Entonces yo creo que hoy están, hoy está en la boleta una alternativa limpia, con experiencia, con trayectoria, que siempre ha hablado con la verdad, y que siempre ha encontrado la manera de transformar para ayudar. Carlos Albert. Yo les suplicaría, más que una pregunta, yo les suplicaría que en un momento dado, si usted llega a la presidencia de la república, le cambie la cara al deporte, que no se convierta en una moneda de premio a quien me apoyó en mi campaña, a quien estuvo cerca de mí, que sea gente que que ame el deporte, que lo sienta, porque es la única forma en que el deporte se puede convertir en un elemento de crecimiento social, que lo dejemos al margen de la política, que no politicemos el deporte, sino que le demos lo que usted nos ha dicho en este momento, que siento que es muy muy honesto, una cara humana al deporte, mucho más accesible, que sea una parte importante de nuestra sociedad, porque nos da muchos valores el deporte. Muchos valores. Quizá no sea la parte más importante, pero yo siempre he pensado que el deporte no es un juego, el deporte es algo mucho más importante para la sociedad, se lo pediría nada más en ese sentido. A ver, sin duda, y sin duda hay en convicción, el deporte es salud, el deporte es convivencia, el deporte es tejido social, el deporte es aprender a jugar en equipo, el deporte es espacio de orgullo, el deporte es espacio de historias que nos van a acompañar y que nos van a dar la sensación, pues, de que hemos venido de que hemos venido superando los retos propios que el deporte nos implica. El deporte muchas veces no es competencia entre equipos, es competencia con uno mismo, y es superar, pues, los retos y la dificultad de desarrollar una disciplina que nos va a cambiar la vida. Toño. Señor José Antonio Mez, si no llegara a ganar la presidencia. Vamos a ganar, Toño. Digo, que si no llegara, ¿a qué se va a dedicar? Vamos a ganar, no vamos a especular en algo distinto de eso. No hay un plan B. Si no llegara, si no llegara. No hay un plan B. Todos los días, de aquí a la elección, vamos a trabajar con la convicción de que vamos a ganar. A pesar de las encuestas, a pesar de cómo van las cosas. Yo te diría, incluso con cargo a las encuestas, que hoy, en esta etapa, que es la etapa buena, nos ubican todas creciendo y consolidándonos. ¿Cuál quiero que sea el mejor momento de la campaña? El primero de julio. ¿Cuándo es cuando uno quiere estar en su mejor momento? Si uno no quiere estar en su mejor momento veintiún días, ni seis meses, ni cuatro años antes de la elección. Nosotros estamos trabajando para que la campaña tenga su mejor momento, el primero de julio. Pepe, tu primera acción de gobierno. Seguridad. Inmediato. Seguridad y pobreza. Esos son los temas. Seguridad, código penal único. Tenemos que tener en la misma definición de los delitos para darles resultados. Y antes de tres años, vamos a tener la misma circunstancia de seguridad que tienen los países del G-20 o de la OSD, porque vamos a hacer y vamos a cumplir de la misma manera que cumplen ellos. ¿Con Trump o sin Trump? México tiene su propio destino, tiene la manera de construirlo en sus manos, y tiene no sólo la forma, sino la historia, el coraje, la audacia, la capacidad, el talento, para que nadie más influya en nuestro destino que nosotros mismos. No hay un solo espacio hoy de diálogo global que no tenga un mexicano al centro. En un mal día somos mejores que cualquiera, y en un buen día somos mucho mejores. Compañero de la Ciudad de México, por cierto, es Miquel Arreola. A todo dar. Lamentablemente no ha sabido leer que si él propusiera con la ayuda de Meade y que llegara a ser presidente que en los terrenos que están aquí de la Secretaría de la Defensa Nacional se pusiera el estadio del Cruz Azul, ya te estabas jalando como tres millones de votos. No, no, no. Aquí... Me caza otra vez. No, que me caza. Eso ya es... Con las Cibas ganas, eh. Con las Cibas ganas. Acaban de ganar las Cibas. Eso ya tiene en estadio, el Cruz Azul no tiene. Pero tipazo, Miquel, y pone de relieve lo que aquí decimos. Oye, pone de relieve y nos pone el ejemplo de alguien que le entró a una contienda que se veía súper complicada y que hoy está disputando la posibilidad de ser el jefe de gobierno con emoción, con entusiasmo, con alegría, con buenas ideas, con propuestas. Además, vive a tres cuadras de acá. Desde aquí le mandamos un saludo. No te imaginas cómo sabemos. No, somos el perfecto donde vive. Hasta que se no. Ya que estás hablando de Miquel, hablamos de la ciudad, te tengo dos preguntas. La primera, Condon, si llegas a ser presidente, ¿tienes algún plan para ayudar a aquellas personas que se transportan en las mulas, en los casos remotos en los estados de la República Mexicana? ¿Hay algún plan que tengas ya en mente? Son dos, que tienen que ver con seguridad y con pobreza. No podemos tener un solo rincón del país en donde no esté vigente la Constitución. Y eso quiere decir que no puede haber un solo rincón del país en donde no tengamos seguridad de calidad y en donde no tengamos oportunidades. ¿Sale vas a hacer carreteras para que hagamos transporte en las mulas? Sí, vamos a incluir, vamos a integrar. Te voy a decir, lo que te pregunta es bien interesante, 1988. En México solamente habían cuatro autopistas de cuatro carriles. Las autopistas de cuatro carriles terminaban en Querétaro. Hoy tienes autopistas de cuatro carriles, literalmente, como decía el anuncio, de Mérida hasta Ensenada, con excepción de un tramo en Campeche, que vamos a concluir. Somos un país que en 1988 nos quedamos sin azúcar, nos quedamos sin leche, en polvo, nos quedamos sin carne, nos quedamos sin papel de baño, porque seguimos un conjunto de políticas equivocadas con ideas malas, que son las que propone Andrés Manuel. Hoy somos un país que comercia y que tiene una gran capacidad de generar inversión. ¿Cuál es nuestro reto? Que ese comercio y que esa inversión no le han ayudado a todos por parejo. México tiene tres grandes brechas que tenemos que cerrar. De una brecha entre el norte y el sur. Tenemos que llevar mejores elementos de desarrollo al sur y lo vamos a hacer. Una gran brecha entre la participación laboral del hombre y del de la mujer. Si nosotros logramos por la vía de estas escuelas de tiempo completo, de guarderías, de casa de día, de créditos, de acompañar a la mujer en su inclusión productiva, México va a ser más grande y tiene que cerrar la brecha de pobreza, la distancia entre el mexicano que tiene y el mexicano que no tiene. Pepe, nos pedirán reflexionar una semana antes de votar. Te pido un minuto de reflexión y que me digas a qué atribuyes la baja popularidad del gobierno del presidente Enrique Peña, la baja popularidad de la marca PRI en este momento ante el gran enojo ciudadano. ¿A qué se lo atribuyes? Mira, tú formaste parte de ese gobierno a pasar de tantas reformas. Sí, yo creo que hay una baja popularidad de los gobiernos y hay una gran distancia con los partidos. La gente está desencantada con la forma de hacer gobierno y la gente está desencantada con los partidos. Ese es nuestro gran reto. Nuestro gran reto es cómo rescatamos la dignidad del servicio público y la única forma de hacerlo es con diálogo. Decía mi abuelo y a mí me parecía que es una buena reflexión de lo que nos ha venido pasando en los partidos y en los gobiernos. Hay distancia, hay falta de cercanía, hay falta de diálogo. Cuando dos amigos se dejan de hablar, cuando dos amigos se dejan de frecuentar, se pierde la confianza y esa amistad se echa a perder muy pronto y se convierte a veces en desconfianza y en enemistad. Esa es, yo creo, la gran reflexión. Tenemos que encontrar la forma de un diálogo diferente, de un diálogo más cercano, de un diálogo que dé confianza, de un diálogo que rescate valores y que rescate el sentido de pertenencia a un solo país, en donde todos estamos trabajando para que nos vaya mejor. No podemos vivir en un país en donde hayan ellos y nosotros. No podemos ser un país que se domine por la división. Tenemos que buscar la unidad, tenemos que buscar la confianza y la cercanía y la única forma es por la vía del diálogo. Gracias por este diálogo, José Antonio. Mismas, gracias. Muchas gracias a todos mis compañeros. Muchas gracias a ustedes. Radio Centro. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Toño, muchas gracias.